¡Se viene una tarde irreverente! ¡Sí, señor! ¡Una tarde de feriado! Porque estamos por jugar en vivo un juego. ¡Sí, señor! ¡El juego de nuestro emocionante amigo y vecino Deadpool! Así que nada, los voy a estar esperando en vivo ahora en trovo.live barra Metal Warrior. ¡Callate, Deadpool! ¡Callate que estoy tratando de hablar con los pibes! A ver, vamos a estar jugando el juego de Deadpool en PlayStation 5, que es la versión de PlayStation 4, así que los espero ahora. Hagan clic acá en la etiqueta que está acá arriba, en la tarjetita, y se vienen al vivo. Y vamos a estar jugando este juego que me lo pidieron un montón que lo juguemos. Así que, dale, no seas guachín, venite. Venite que va a tener un montón de cosas re buenas y vamos a estar jugándolo enterito, de corrido, sin parar un segundo. Así que prepárense para la acción, para el Quilombo y para la aventura en el juego de Deadpool. En trovo.live barra Metal Warrior. Vamos a reírnos un poco con este hilarante personaje. Sí, señor, los espero. Vénganse, estamos en vivo. Ahora mismo, en trovo.live barra Metal Warrior. ¿Qué pasó? ¿Se transformó en Zelda, boludo? He, 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 he?